Ciudadanos agrupados en el Movimiento Patria Libre expresaron frente al Congreso Nacional su rechazo al proyecto de reforma fiscal que busca ampliar la tasa impositiva en distintas áreas, como parte de un plan para incrementar recaudaciones en 122 mil millones de pesos. Al hablar en nombre de los manifestantes, los ciudadanos Fernando Abreu y Fredit Díaz llamaron al presidente Luis Abinadera a reconsiderar las nuevas cargas impositivas. El señor presidente Luis Abinader, presidente tenga piedad, tenga misericordia de los dominicanos, tenga misericordia de este país.